Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lesi que estoy jugando a Pokémon Rubio Grava y en este episodio vamos a atrapar a Hitran Bueno, para poder atraparlo tenéis que haber atrapado o derrotado a Kyogre o Graudon dependiendo de vuestra versión y tenéis que ir hacia la Bruta Solar Os recomiendo que llevéis un Pokémon con destello porque se hace muy pesado aunque también os recomiendo que llevéis un equipo pues que aguante a Hitran, yo llevo mi Swamper A ver, vamos a utilizar un Repelente Máximo porque esto va a ser muy pesado si no A ver, ahí está Repelente Máximo Con esto ya podemos ir tranquilamente hacia la Bruta Solar Ya nos faltarán Pokémon salvajes por ninguna parte Ah, es verdad que ahí hay un Kecleón Y paso de ahora a perder el tiempo para atraparlo Un abrazo barrio, ya tengo uno Luego ya le atraparé Pokémon Fuera de cámara Bueno, Bruta Solar Voy a utilizar Destello con un Odis De todas formas yo os recomiendo Hombre, es que por un lado con Destello es más fácil pasarse esto pero claro si quitáis a un Pokémon de vuestro equipo Hitran va a ser un auténtico una auténtica pesadilla Coño Cuerda Huida Paso de inventarme mejor que Pokémon Bueno, ahí podéis ver a Candela Que salte la Shispal Uf, pues me da a mí que no va a caer esa breva Sí Pues eso Hay que tener cuidado Yo yo he podido hacer el cambio este de poner a un Odis en lugar de mi suelo Pero de todas formas si no tenéis un equipo que pueda aguantar bien a Hitran mejor vais con vuestro equipo completo y no con un Pokémon que lleve Destello Porque puede ser un grave error No sé cómo llamarlo No sé cómo llamarlo así Un anillo misterioso Si metéis la mano en el agujero y eso es lo que pasa Ya veis lo que hay dentro del anillo Un Hitran Puede ser macho hebra No puedo tirarle terremoto obviamente y tampoco me arriesgaría tirarle surf Vale, es más rápido Madre mía Madre mía, tío Esto no se ve nada bien Pero nada bien Ecometálico Estoy diciendo de defensa especial, ¿no? Sí La especial Ahora vamos con Chispazo a ver qué pasa Hitran es muy malestar, la verdad ¡A la humareda! ¿What? Pero me he dejado con poquísimos PS me he quemado y con ello he perdido Yo no le paralizo pero él sí me quema Vamos con Bredum Tiene buenos airs en velocidad Yo creo que puedo adelantarlo y dormirlo con Spora Espero que cuando despierte no le dé por tirarme un Mareda porque me jodería totalmente Tengo 39 ocasos Bueno, yo creo que aquí me aguanto con lo que tengo la verdad Puedo atraparlo y lo sé No me lo creo Es que no me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer, tío A la primera lo he atrapado con una ocasión con una sola ocasión con una Desde luego Hoy es el último día del año Aunque este vídeo no sé cuándo subiré la verdad No lo sé Pero tío Vaya pedazo de potra También he oído que parece que se encontraba la charizardita ahí Oh, es verdad Que ahora está todo a oscuras Bueno, tío Vaya pedazo de suerte, tío Yo Es que yo no me lo creo Verlo y no creerlo En serio Verlo y no creerlo Lo que no he visto bien era en qué piso estaba ¿Y dónde? Lo acabo de descubrir lo mismo Ahí está La charizardita ahí Me haya terza de objeto Lo sigo Un Charmander Yo creo que con la primera exploración que hice esto yo creo que ya he completado el lugar Bueno Con esto acabamos Ha sido muy rápido Y con una potra tremenda, tío En serio No me lo creo No me lo creo ni yo Había cortado para guardar Y todo eso No sé Que se me dejó de todo Ese ha dado un Maskerine Vale De aquí tengo todos los Pokémon Ahora El Fidra nos contiene una naturaleza pésima Bueno Vamos a ver A ver A poner en mi equipo a mi suelo en lugar de este Odish y a ver de qué naturaleza nos ha salido el Hitran ¿What? En serio Hoy sí que he tenido un golpe de suerte Miedosa Esto es ideal, tío Es que es una naturaleza ideal para Hitran Compañuelo elegido es bastante fuerte Joder Si es que cuando tengo suerte la tengo Bueno amigos esto ha sido todo Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!